Un nuevo día. Señor mío y Dios mío, ayúdame a poner mi confianza y mis esperanzas puestas en ti y en tu amor. Por más ligeras mis cargas, quita un poco de mi sufrimiento. Nunca me aparte de tu amor y de tu gracia. Ten piedad y misericordia de mi sufrimiento. Nunca me aparte de tu amor, porque siempre confío en ti, porque sé que tú estás ahí para nosotros. Por más difícil que los días vengan, tú siempre estarás ahí para nosotros. En tu nombre damos gracias por un nuevo día. Protege nuestras familias, donde quiera que se encuentre. Protege nuestros trabajos. Danos salud. Y si aparece un poquito de dinero, pues también lo recibimos, Señor. Tú decides todo en este mundo. En tu nombre, gracias. Bendice a mi hermana Ana Núñez por enviarnos estas palabras. Bendiciones para todos donde quiera que se encuentren. De este lado, Rubén Núñez. Bendiciones. Ahí nos vemos.